Hoy he vuelto a pasar por aquel camino perdé, por el mar que se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita, que tenía mi venta, que yo te vuelva a encontrar. Por el camino verde, camino verde, que va la ermita, de que tú te fuiste, lloran de pena, las mañanitas. La fuente se ha señalado, las azucenas ya están marchitas, por el camino verde, camino verde, que va la ermita. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde, Y en el recuerdo se pierde toda mi felicidad Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la esquina Y he subido a la colina y allí me he puesto a llorar Por el camino verde, camino verde, me va a invitar Desde que tú te fuiste, llora mi avena, más margarita La fuente se ha llenado, las las ordenas, ya está en marcita El camino verde, camino verde, me va a invitar Camino verde Camino verde Camino verde, camino verde, me va a invitar 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 Camino verde, camino verde, camino verde, me va a invitar Gracias.